Por primera vez, algunos textos de San Francisco se han convertido en himnos litúrgicos en árabe. Los gemelos franciscanos George y Johnny Yalouf, creadores del proyecto, cantaron los himnos acompañados por guitarra y flauta. Nueve canciones con música original que han sido editados en un disco llamado Mi Señor y Mi Dios. La idea nació durante los primeros años de nuestra formación religiosa, cuando cantábamos himnos tomados de los escritos de San Francisco en italiano. Dios me dio esta idea mientras estaba orando, que estos himnos se pudieran cantar en árabe. De esta manera tendrían un significado aún mayor para mí. Para transmitir adecuadamente la espiritualidad de estos himnos, los hermanos Yalouf colaboraron con el compositor Luay Zahair y su esposa, la cantante Rabaf Saitoun, quienes dirigen la productora musical The Holy Land Sounds. El trabajo ha llevado casi dos años para afinar la letra, componer las melodías y preparar un vídeo. El álbum es muy genuina y se basa en muchas cosas. Las melodías son muy diferentes. Y se interpretan en diferentes estilos. A veces tenemos un coro, a veces solo una persona cantando. Fray Johnny toca la flauta y su hermano George la guitarra. Tanto las melodías orientales como las occidentales transmiten la atmósfera de familiaridad que hemos experimentado a todos aquellos que escucharán estas canciones. Nosotros vivimos con todos aquellos que escuchan este álbum o este álbum. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de vivir la espiritualidad de San Francisco y de convivir con él a través del trabajo de producción del disco. Realmente ha sido un ejercicio espiritual para nosotros como familia, junto a los hermanos George y Yoni. Los videoclips han sido coproducidos por el Centro Sirio Christian Tawad de Alepo en colaboración con el Christian Media Center de la Custodia de Tierra Santa. El trabajo ha sido apoyado por el custodio de Tierra Santa, Fray Francesco Patón. Y gracias al permiso de Pierre Batista Pizzabal, la patriarca latino de Jerusalén, ahora es posible cantar estos himnos en las celebraciones litúrgicas, así como en las reuniones espirituales. El mensaje del álbum está dirigido a todos, pero en particular a los jóvenes. Como religiosos presentes en Oriente, tenemos diferentes actividades en las parroquias, entre ellas, la marcha franciscana, que se organiza todos los años. Los jóvenes, para profundizar en la espiritualidad de San Francisco, pueden cantar estos himnos, que tienen las mismas palabras que usaba San Francisco en sus oraciones. Los himnos también se pueden escuchar en varias plataformas de música digital. En la web de la Custodia de Tierra Santa es posible descargar los archivos con los acordes para tocar los himnos. El título del álbum está inspirado en las palabras de la oración con la que San Francisco se dirigió al Señor en la Verna, donde recibió los estigmas. Palabras que han dado sus frutos en la vida de los hermanos Yaluf, como testimonio de esta producción. La oración de San Francisco se convierte en nuestra oración. Así nos uniremos a los santos y la iglesia en la tierra se unirá a la iglesia en el cielo. Nuestra presencia en Oriente debe ofrecer algo a nuestra tierra, que fue visitada por San Francisco hace ocho siglos. Por eso nos ha gustado ofrecer algo con este proyecto. Nosotros queríamos compartirlo en la iglesia en la iglesia en la iglesia de Tierra de Tierra de Tierra de Tierra.